Tras conocerse las imágenes de un acosador que ha sembrado el pánico entre las mujeres habitantes del barrio Palenque en la localidad Kennedy, un nuevo caso de denuncia en su contra se ha conocido. Él me agredió a las 11 de la mañana y el 11 de febrero y yo iba para el trabajo, me devolvió a la casa por una chaqueta, me cogió en medio de unas cuadras, me preguntó dónde quedaba el hospital de Kennedy y yo como había de afán, yo le dije no sé, no sé, no sé y seguía derecho hasta mi casa. ¿Le dieron sospechosos? La verdad sí me dio mala espina al principio pero igual yo iba de afán entonces no le puse ni tanto cuidado. De acuerdo con el relato de esta joven, la mañana del pasado 11 de febrero el hombre la abordó e ingresó por la fuerza hasta su vivienda intentando raptarla. Iba cerrando la puerta cuando de pronto me empujó la puerta y se me estaba entrando ya la casa y yo la verdad pensé que era una persona que vivía en el segundo piso, entonces al principio ni le puse cuidado cuando después me agarró el brazo y me dijo no vaya a decir nada. Ahí fue que ya me entraban los nervios y empecé a gritar. La joven por todos los medios decidió defenderse y logró que el delincuente saliera huyendo. Se percató además que la persona se movilizaba en un taxi en el cual huyó. Y ahí de una misma salió a gritarlo y salió corriendo, se fue en el taxi que venía, entonces ahí ya se desapareció. Sobre este caso las autoridades ratificaron que ya se han conocido algunas denuncias sobre la presencia de este acosador y que se espera el avance de una investigación formal. Hasta el momento solamente tenemos reportes de dos casos, algunas personas se han acercado a informarnos que han visto estas personas con intenciones de poder acceder a algunas jóvenes, pero casos como tal solamente hemos conocido dos. La policía también hizo un llamado a la comunidad del barrio Palenque para que brinde información que permita dar con la captura de esta persona. Bueno, ya hemos adelantado algunas actividades con policía judicial, hemos recibido alguna información que nos ha dado la misma comunidad afectada. Estamos en este momento trabajando para lograr identificar a esta persona, quien al parecer está inmersa en varias situaciones similares en este sector. Pudimos conocer que al parecer este hombre, el pasado 30 de diciembre, habría sido capturado por unidades del Caiti Misa, transportando en una maleta cerca de 200 condones, en inmediaciones a un colegio distrital, a pocas cuadras de los hechos que se han venido presentando recientemente. Las autoridades investigan estos posibles hechos para dar con la identificación del acosado.